Música 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 los programen para hacer conflictos productivos para que segan bombos, reparadores, preparas, veras, tejo, cada vez que haces artificial y estrella, cada vez que haces, a través de un colegio y de la televisión, sin espalibular, los programen para hacer herramientas perfectas, ver a la máquina que va a funcionar aquel sistema, que de la guerra la ya se va, que de la fauna la ya se va, inspectores usan provide zu hacer lös couldn't extent that those could distract a long time, that is a victory, that is to be moved by, a victory, that is to be Stay with you! ¡Gracias! Música 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 A través de la publicidad, después necesitas, después rivalidades aburrées, ven que espalarem entre nosotros, que nos van creer que son lliures, que es una cadia, que de las guerras la gente se va. Música Que de las barras la gente se va. Música A Babilonia, Babilonia, en Mediterránea, en Mediterránea, en Mediterránea. Música 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 ¡Pepica! ¡Ambas! Es Pepica el chico, Pepico. Rambo, Rambo, Pepico. Ya callan, ya callan, está callan, está ya tarde. ¡Vamos a hacer una canción dedicada a todos los superheróis, superheróis de barrio, superheróis de bancal, de marjal, de montaña, superheróis de dins de la barra, de fuera de la barra, todo tipo de superheróis. De full track, también. Superheróis, superheróis. ¡Vamos a hacer una canción dedicada a todos los superheróis! ¡Vamos a hacer una canción dedicada a todos los superheróis! ¡En el barrio de Nazaret! ¡Vamos a hacer una canción dedicada a todos los superheróis! ¡Vamos a hacer una canción dedicada a todos los superheróis! ¡Vamos a hacer una canción dedicada a todos los superheróis! ¡Vamos a hacer una canción dedicada a todos los superheróis! ¡Vamos a hacer una canción dedicada a todos los superheróis! ¡Vamos a hacer una canción dedicada a todos los superheróis! ¡Vamos a hacer una canción dedicada a todos los superheróis! ¡Vamos a hacer una canción dedicada a todos los superheróis! ¡Vamos a hacer una canción dedicada a todos los superheróis! ¡Vamos a hacer una canción dedicada a todos los superheróis! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por bailar! ¡Gracias por bailar! ¡Feliz don Luis! ¡Ya, Nasta Farai! ¡Mos iluminan! Rafael ya cansado del estilo que ve No te hagas que vuelva en la del estilo pasado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva la Resistencia! ¡UI phone! ¡Gracias! ¡Gracias por haber vingut a todos 팀 carpinet! ¡A Moratros también! ¡Gracias por haber vinguta a Moratros también! ¡Gracias porät a Capinet! ¡Es un placer! ¡Un honor! ¡Una alegría y un regocijo! ¡Estar así en todos vosotros! ¡Y así en vosotros mateixa! ¡Con Maggie Raieza! ¡En pos de la libertad! ¡Gracias! 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 No cal que baileu! No cal que baileu, eh? No cal que baileu... Senteu-se, esteu sentats. No vull que baileu... No, no... No... I... No... ... Na... No, no... No, no... Sí, está mi村ado platsarrí, que busbó no Хarehes. Ésta dedicada la gente que charla y que después no gane lo Real girlfriends. ¿Eh? Y DIUS ¿XIDIUS? ¡Y NO P에ures título! ¡ ¡校! ¡Gracias! 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 y 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 que no hay que evitar ni matenza como sería el demás. Tal vez no vola, no es un incert, desde que el tiempo de cambio, ni llenza el momento, el momento, el momento. Parles de solos juveniles, de pagar sus motivos, que no siguen siempre la rosa del tiempo, a veces lo mismo y de afuera del mundo y de allá, no esperanza que se quede bien. Si quieres entrar al sofá no hay una solución, si no importa es tan fort, si no te organizan y informan, que no te unidim, que si no te unidim. Inim, 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 In ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Tú también! ¡Eres guapo! ¡Vaite a la lua! ¡Vaite a la lua! No sé qué es el poble edad, la creatividad se esborda, no sé qué es el poble edad, la creatividad se esborda. No sé qué es el poble edad, la creatividad se esborda, no sé qué es el poble edad. La peña blanca solché y a trencarte el camín Menos mal, en ese momento no pasaba ni tú perallí La peña blanca solché y a trencarte el camín Menos mal, en ese momento pasaban tractores per ayer La peña blanca solché y a trencarte el camín Menos mal, en ese momento no pasaba ni tú perallí La peña blanca solché y a trencarte el camín La peña blanca solché y a trencarte el camín La peña blanca solché y a trencarte el camín La peña blanca solché y a trencarte el camín La peña blanca solché y a trencarte el camín La peña blanca solché y a trencarte el camín La canción dedicada a una chica de pego 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mamá! ¡Dóinte del módile yo! ¡Mamá África! ¡Mamá África! ¡Mamá África! Joder! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Aquí! ¡Venimos desde Hey! Se va a esto un poco. Adiós, 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 mis garras. En el meu poble hi ha una xica molt singular, que li agrada a tots igual de peix que cada amant. El tiberne se li esclava en el pèl de la siena, de pensar lo que se li espera, se ho fa tot vos, no se perdi una, pa' que no li conté no creio. Es que no brindes a demanar que li falla una cançó, i esta és, no brindes a demanar que li falla una cançó, i esta és, no brindes a demanar que li falla una cançó, i esta és, la seua cançó. La seua cançó, i esta és, no brindes a demanar que li falla una cançó, i esta és, la seua cançó. El tiberne vai un com de un cançó, i esta és, no brindes a demanar que li falla una cançó. El tiberne u 2014, i la sinal de la sina, i la sinal de lúdica i una cançó, i esta és, no brindes a demanar que li fallala una cançó. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Contra la especulación! Esta canción, ahí entras de una amiga, que le digo una a la Feli, a la Feli. Esta canción, ahí entras de una amiga, que le digo una a la Feli. Esta canción, ahí entras de una construcción, hasta así la mejor de oro. Consum y masificación, pichines privadas, descanso de gol. Esta canción, ahí entras de una amiga, que le digo una a la Feli, a la Feli. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! La cançó va dedicada a tots aquells que no estan ací. No és que... No és que hagin mort, sinó... Això sobretot no. Els que no estan ací que no han vingut. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Tenéis un Facebook? ¿Politón o no? ¿Politón no lo tenéis? ¿Voleu una otra? Pues no en tenéis más. ¿Tenéis un nuevo centro? ¿Cómo están ustedes? ¿No os oigo? ¿Cómo estáis vosotros? ¿No os sentes? ¡Politón no lo tenéis! ¿Ahora quién? ¿Sabes lo que ha dicho? ¡Nés de Somoil! ¡Qué cava! ¡Mamá, fíjate la postadura! ¡Mamá, fíjate la postadura! ¡Mamá, fíjate la postadura! ¡Otra vez en el próximo concierto! ¡Ya te venís de nuevo! ¡Ya te venís de nuevo! ¡Ya te venís de nuevo! ¡Oh! Vamos a hacer nuestro pequeño homenaje que hacemos a Cuba. ¡Cuba libre! Bueno, gracias. Vamos a presentaros así a la banda. A la guitarra melódica tenemos a Leo, Leo, habitant de la galaxia Andromeda. ¡Venimos, Xavi, 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 Xavi. ¡Déjalo, déjalo, déjalo, Xavi, déjalo! A la guitarra lítmica tenemos a Yerobie, a Yerobie y a Yerobie. A la percusión, conques y a otras cosas que no sé qué son. Y yo, yo, de cante y toque el saxofón. Así es, querido público, amad, estimad, público. ¡Público! 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 Y la mueve a chachar el dedo Y la piel 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 a chachar el dedo Sanca Sanca Y al doceño voy para Macaré Y al doceño voy para Macaré Y al doceño voy para Macaré Sanca 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 ¡Gracias por haber vingut! ¡Bona vis, bono bes, bon día! ¡El carnaval está ahí! ¡Gracias, carnavales! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!